Somos variantinos, venimos construyendo y al ritmo de esta cumbia venimos renaciendo Saca a la muchacha al ritmo de esta guaracha, si no te gusta la guaracha Este pasito, 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 este pasito Se baila así ¿Y cómo lo baila, cómo lo baila? ¡Eso! Este pasito, mi amor Te encanta y te encanta Variantinos, del ritmo y del amor Zumba, ¿cómo dice? Somos variantinos venimos construyendo y al ritmo de esta cumbia venimos renaciendo Saca la muchacha al ritmo de esta guaracha si no me gusta la guaracha Etepasito, 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 etepasito Se baila así Y el pasito así, si, y el pasito allá, ya, al ritmo vagantino que te pone a bailar Y el pasito así, si, y el pasito allá, ya, al ritmo vagantino Que te pone, 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 que te pone Que te pone a bailar ¡Eso! ¡Este pasito me aborres para que lo bailes y lo poses al estilo inconfundible de la octava región de Chile! ¡Eso! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Como lo canta, bonito, con sentimiento! Y el pasito así, ¡sí! Y el pasito allá, ¡ya! Al ritmo valiantino, que te pone a bailar. Y el pasito así, ¡sí! Y el pasito allá, ¡ya! Al ritmo valiantino, que te pone, 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 que te pone a bailar. ¡Eso! ¡Como suena, como suena! ¡Eso! Y por eso nos vamos despidiendo de nuestra primera producción, desde Los Ángeles y el Peral, variatero del ritmo y del amor. ¡Como suena, chavita, como suena!